Hablando de los jugadores del medio local, hace unos días usted declaró que no descarta la posibilidad de jugar estas primeras fechas de la clasificatoria con jugadores del medio local. ¿Usted apelará a futbolistas jóvenes, con experiencia? No, eso no te lo podría decir, o sea, pero la selección, vos sabés qué, cuenta con jugadores del medio local. Habitualmente convoca a jugadores que son llamados para la selección y que están militando en el medio local. Sí, son los menos, ¿no? Claro, son los menos, pero más allá de que sean los menos, uno tiene que ver la problemática que se puede llegar a presentar, que a lo mejor que haya jugadores en el extranjero que tengan problemas en los países como para poder salir, o que se presente cualquier tipo de inconveniente. Entonces, es necesario que para nosotros comience la liga local, porque a lo mejor podemos llegar a contar con otros jóvenes que no han sido llamados, pero que sí están en la órbita o están mirados o están seguidos por la selección mayor y que tengamos que recurrir a ellos. ¡Gracias!